Como hacemos todo el año, trabajando en conjunto con la red de Murgas, que están muy bien organizados y aparte trabajan mucho con la comunidad. Y bueno, desde ya hace 6 años que venimos trabajando y la verdad que lo hacemos muy bien, porque hoy estamos entregando subsidios del trabajo que fueron haciendo con los chicos de sus barrios, de sus Murgas, que fueron llevar al odontológico, a los chicos, al centro oftalmológico también, donde también fueron atendidos casi todos los chicos de las Murgas. Así que nosotros siempre con Red de Murgas le damos los subsidios a cambio de que lleven a los chicos de sus Murgas y de sus barrios a hacerlos atender en nuestros centros de salud. Realmente el municipio de San Fernando viene haciendo un trabajo muy importante en lo que es materia de salud. En San Fernando contamos con un hospital odontológico, con el hospital oftalmológico, con el centro de salud 27 y poder articular junto con las Murgas, con la Secretaría de Salud, es muy importante para poder llegar a todos los barrios y a todos los chicos de las distintas Murgas. Me parece buenísimo, me parece que nos viene bárbaro, porque si bien hay madres que sacan turnos para los chicos, ya sea el control odontológico, oftalmológico, a veces hay que esperar mucho con esta posibilidad que nos da el municipio, tenemos la posibilidad de ir con una fecha y de ahí se hace un seguimiento, no es que vamos una vez y ya está, se hace un seguimiento y está bueno, nos da una mano. Es sumamente importante, bien para el crecimiento de las Murgas y para lo que es la salud de los pibes, más que nada, bien con el tema odontológico, bien oftalmológico, que uno le puede brindar a los pibes de cada Murgas. Y hoy, bueno, entregando 10.000 pesos en subsidios para que ya vayan armando lo que va a ser el Carnaval 2019, que lo espera toda la ciudad de San Fernando y ciudades también que vienen a ver, vecinos que vienen a ver de otras ciudades, todos conocen nuestro gran Carnaval y bueno, para que vayan ya preparando todo lo que van a mostrar esos tres días, es parte de este subsidio.